Uca Uca, ¿cuántas veces tengo que decírtelo? No puedes vencerme Ya estoy harto de tu sabiduría barata Yo soy el más fuerte Y será el mal el que al final triunfará Esta disputa no puede seguir así Debemos zanjar esto de una vez por todas Por una vez mi débil hermano Estoy de acuerdo contigo Zanjaremos esta discusión Prepárate para luchar No Uca Uca Los ancestros no lo permitirían No puede haber malicia entre nosotros Entonces haremos un concurso El bien contra el mal Tus jugadores contra los míos Muy bien Convoca a los equipos Crash, Cortex, bienvenidos Vosotros y vuestros amigos Habéis sido convocados para entrar en combate Un combate entre el bien y el mal Un combate a muerte Que gane el mejor Uca Uca Este no es un concurso justo Tienes demasiados jugadores Si tan grande es tu confianza en el mal Podrás ganar con los maldos igualados Debes renunciar a dos de tu equipo Está bien Escoge Que comiencen los juegos El bien contra su Otro El bien Gracias.